¿El fujimorismo ahora hace leyes a favor de padres agresores? Con dos proyectos de ley, buscan que la tenencia compartida sea obligatoria. Es decir, si te separaste de tu pareja por agresión, tu hijo o hija tendría que compartir obligatoriamente tiempo con esa persona agresora y tú seguirías amarrada a él. El impulsor de una de las propuestas es el fujimorista Alejandro Aguinaga, quien, por si no lo recuerdas, está denunciado por el caso Esterilizaciones Forzadas. Pero a esta idea no se le ocurrió de la nada al congresista. Él recibió ayuda de la asociación Tenencia Compartida, que es presidida por Alex Jaramillo, un personaje que tiene denuncias por los delitos de lesiones contra la vida, el cuerpo y la salud, y otra por agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Además, irónicamente, los integrantes de esta asociación, en su mayoría hombres, niegan la violencia de género. Sobre la tenencia, la normativa actual dispone que sólo si hay un consenso entre madre y padre, se dé la tenencia compartida. Sin embargo, esto cambiaría con la aprobación de los proyectos de ley fujimoristas, haciéndola obligatoria y automática. Ah, y ambos proyectos de ley citan en sus argumentos un término acuñado por un entusiasta de la pedofilia. Se trata del supuesto síndrome de alineación parental, antes conocido como síndrome de la madre maliciosa, que no está reconocido por ninguna institución médica y ha sido rechazada hasta por la Organización Mundial de la Salud. Cabe resaltar que países como Francia, Australia o Reino Unido contaban con este tipo de custodia compartida obligatoria, pero luego fue eliminada debido a que estudios demostraron que los menores eran los más perjudicados. ¿Y tú, qué opinas de esta propuesta fujimorista?